¿Qué tal chicos? Nuevamente espero que estén muy bien y pues vamos a continuar con la quinta parte de la misión contratiempo navideño que estamos realizando y vamos a ver el siguiente objetivo ya que tenemos aquí disponible que es consultar tablones de mensajes en internet. El plan de tus sims de aportarse bien con gruñón está a punto, pero aún queda una cuestión. ¿Dónde se ha metido el susodicho? En internet parece haber respuestas para todo, así que a lo mejor un sim podría investigar ahí su paradero. Echa un ojo a tablones de mensajes por internet usando un ordenador para averiguar dónde está gruñón. Muy bien, vamos a checar en Facebook a ver dónde está gruñón, a ver si alguien ya lo posteó. Mirar tablones de mensajes. Creo que Néstor ya se tiene que comprar otra computadora, ¿no? Como que no está muy bien que digamos esta máquina. Vamos a ver nuestro siguiente objetivo. Llamar al contacto secreto por teléfono. Interesante, según los tablones de mensajes alguien sabe dónde está gruñón. De todos modos ese alguien prefiere hablar directamente con tu sim por si gruñón espía sus mensajes. Es una muy buena idea. Llama a tu contacto secreto por teléfono. Sí, claro. Pues si nosotros pudimos averiguar su locación, fácilmente gruñón podría ver que lo estábamos espiando. Y aquí está, llamar al contacto secreto. Ok, vamos a adelantar. Siete horas para hablar por teléfono, no inventen. Mandar a un sim al parque. Según el contacto de tu sim, gruñón fue visto por última vez en el parque. Rápido, manda a un sim allí. Y luego dicen que no pasa nada en el parque. El 50% de las misiones que hemos hecho durante todo el juego creo que tienen lugar en el parque. Las acciones que tenemos que hacer, así que bueno. Vamos a traer a James Miller. Él va a ser el encargado de espiar aquí. Y contactar a esta persona misteriosa. Y lo siguiente es pedirle consejo a Santa. Tu sim ha ido al parque lo antes posible, pero gruñón ya se había ido. Se mueve tan rápido que no podrás alcanzarlo jamás. Tiene que haber alguna forma de atraer su atención. Haz que un sim le pida consejo a Santa. Ay, perdón. Como salté los objetivos, pensé que aquí nos íbamos a encontrar con ese sim misterioso, el informante. Pero no, se supone que aquí estaba gruñón. Y ya no lo encontramos. Así que bueno, voy a dejar a este sim en el parque. Para que aquí esté vigilando a ver si llega alguien. Y mientras tanto vamos a ir con Santa para pedirle consejo. Ah, miren, aquí está. Ah, está bien. Yo creí que teníamos que ir a su taller. A ver, vamos a pedirle consejo. Vamos a ver qué nos dice sobre cómo podemos encontrar a gruñón. Para poner en marcha el plan de nuestros sims. Fingir un tropiezo. Según Santa, la mejor forma de hacer salir a gruñón de su escondrijo. Para poder portarse bien con él, es fingir algún contratiempo. Si ve a tu sim tropezándose, a lo mejor sale a reírse del incidente. Ve al parque, toca la estatua del pensador y selecciona fingir un tropiezo. Bueno, pues vamos a ver qué tan buen actor es James. Le salió bastante bien su tropiezo fingido. Bueno, no es realmente un tropiezo, ¿no? ¡Uh, enhorabuena! Unos papeles pintados llenos de espíritu. Bueno, aquí ya tienen más opciones para decorar si ustedes van a querer utilizarlos. Acuérdense que son por tiempo limitado. Estos papeles no se quedan para siempre, así que aprovechenlos mientras. Y lo que tenemos aquí es come y bebe con gruñón. Terminaréis siendo amigos. En serio, créelo. Todos seremos testigos. Decía que no fue como un tropiezo, ¿no? Nada más se tiró así de la nada. En fin. Visitar el parque es nuestro siguiente objetivo. Bueno, ya estamos aquí. Y dice que gruñón va a llegar en cualquier momento y que lo tenemos que buscar en el parque. Bueno, me encanta cuando se cumplen automáticamente los objetivos y no tienes que hacer nada. Lo siguiente que tenemos aquí es ser amable con gruñón. Ahí está. Por ahora el plan está saliendo bien. Haz que tu sim sea amable con gruñón. A ver, no lo veo por aquí. Bueno, aquí está gruñón. Entonces vamos a ponerle en la opción de ser amable con él. No parece que le guste mucho a gruñón nuestra amabilidad. Es muy amargado gruñón. Gruñón amargado. Gruñón y James son ahora conocidos muy bien. Vamos, bien. A James se le dan las relaciones sociales, al parecer. Lo siguiente es contarle un chiste gracioso a gruñón. Gruñón parece confundido. ¿Por qué está siendo tan amable tu sim? Aprovecha que ha bajado la guardia para decirle algo divertido. Cuéntale un chiste gracioso a gruñón. Muy bien, pues yo creo que James tiene un buen sentido del humor, así que esto va a ayudar. Y además está padre porque James no fue quien estuvo directamente peleando con gruñón. ¿Se acuerdan? En los objetivos pasados. Y pues yo creo que gruñón puede que no lo tome así tan... No sospeche, ¿no? Del plan de nuestros sims. Así que está muy bien que sea James el encargado de esto. Vamos a ver qué pasó. Lo siguiente es jugar al ajedrez con gruñón en el parque. A gruñón le ha encantado el chiste de tu sim. Ok, sí tiene buen sentido del humor, supongo. Pero hay algo que le gustaría mucho más. Ganarle a una partida de ajedrez en el parque. Ve al parque, toca gruñón y selecciona jugar al ajedrez. Hará trampas, pero no importa. Nota, asegúrate de que hay una mesa de ajedrez libre. Bueno, sí tenemos mesas de ajedrez libre por acá. A ver, para jugar ajedrez con gruñón hay que tocar sobre gruñón y darle aquí en donde dice jugar ajedrez. Ok, porque me había confundido y le había dado tap en la mesa de ajedrez, pero no, así se pone a jugar solo. Ahora sí, aquí van juntitos, directo a la mesa de ajedrez para ganarle la partida a gruñón. Y yo creo que vamos a dejarlo ganar a gruñón para que se ponga así de buen humor y no se enoje con nosotros y abra un poco más su duro corazón. A ver, a mí sí me está así como, la, 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 voy a ganar. Bueno, voy a dejarme perder. Se rasca el trasero, gruñón. A ver, felicitar a gruñón. Gruñón ha ganado la partida de ajedrez haciendo trampas, tal y como esperaba tu sim. Parece muy contento. Demuestra que tienes buen perder y felicita a gruñón. Felicitar. Bueno, supongo que es más fácil de hacer eso cuando sabemos que nos dejamos ganar, ¿no? Que cuando realmente teníamos la intención de ganar. A ver, creo que ya está un poquitito más contento este gruñón. ¿Y por qué ya no se escucha la música? Me acabo de dar cuenta que ya no se escucha la música. Ya, listo, arreglé lo de la música. Darle un regalo a gruñón es lo siguiente. Nos dice aquí, toma ya. Tu sim se está tomando a broma la partida de ajedrez y gruñón no para de reírse. Parece que se está divirtiendo. Rápido, dale a gruñón un regalo para que la cosa siga fluyendo. Lo encontrarás en el parque cerca de la estatua. Ok, ¿quién dejó ese regalo ahí? ¿Santa? A ver, dar regalo. Están muy bien organizados todos. Esto es un compló. Un compló muy, muy, muy bueno contra gruñón. Y está cayendo redondito en el plan. A ver. Lo siguiente que tenemos aquí es bailar con gruñón. Qué bien. A gruñón le ha encantado el regalo y ahora quiere bailar con tu sim. En serio. No preguntes y hazlo. Haz que tu sim baile con gruñón. Bueno, a ver gruñón. Esto ya se está empezando a poner medio rarito. Bájale dos rayitas también. A ver. Mientras que no nos pida un beso, todo está bien. Ver tortazos de primera en la tele. Gruñón se lo está pasando genial. Pero tu sim. Prefiere no preguntarle por la máquina de los contratiempos todavía para que nos sospeche. Vete a casa y pon tortazos de primera en la tele. A gruñón le va a gustar. Un programa donde le dan tortazos a la gente o algo así. Bueno, a ver. Vamos entonces a casa. Y de acuerdo con nuestro maravilloso plan, vamos a traer aquí a James Miller. Bueno, ya está aquí. Y vamos a hacer que conviva un poquito también con los otros sims. Así que vamos a poner tortazos de primera. Y disimuladamente todos los sims que antes habían tenido como contratiempos con gruñón. Pues ahora también van a estar aquí. Van a estar todos conviviendo. Y es un plan maestro. Así que ya están aquí todos viendo la tele. Bueno, en realidad solamente mis dos sims. Este, digo... Este, James y gruñón. Bueno, a ver, ya voy a adelantar. Voy a tratar de apurarme más en los objetivos. Rogarle a gruñón es lo siguiente que tenemos que hacer. ¿Qué película más maravillosa? Lo que más le ha gustado a gruñón han sido los accidentes. Está muy contento. Es el momento ideal para pedirle que apague la máquina de los contratiempos. Ya no la necesita para nada. Ruégale a gruñón que apague la máquina. Y es gracioso como ahorita no han tenido ningún contratiempo, ¿no? De hecho. Todos se esconden aquí atrás. Uh, está cerca de la güerita esta. Uh, 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 uh. Vino a hablarle. A ver, vamos a... Es más, vamos a hacer que esta güerita se lo pida. Ya que... Este... Se conocieron un poquito mejor viendo la tele. Vamos a hacer que nuestra güerita guapa utilice sus encantos para... Para... Para pedirle a gruñón que apague la máquina. Ya saben, las lágrimas de una mujer que... Que suelen conmover corazones. Vamos a ver. Vamos a ver si... Uh, uh. Gruñón sucumbe ante las lágrimas de esta muchachona. A ver, Jennifer, vamos a ver qué tal lo hiciste. Ir al taller de Santa. Gruñón ha accedido a apagar la máquina de los contratiempos. ¡Qué pasada! Ve al taller de Santa para comprobar que gruñón apaga la máquina de los contratiempos. Claro, les dije que Jennifer iba a surtir efecto con gruñón. Fue una excelente elección. Y miren, ya estamos muy cerquita de ganarnos este farol navideño. Este farol me gusta bastante. Es como... Está muy bonito. Bueno, a ver, vamos entonces al taller. Muy bien. ¡Uh, uh! ¡Enhorabuena! Bueno, ya. Nos ganamos el farol este que les comentaba hace un momento. Y vamos a ver qué sigue ahora. Los nuevos objetivos comienzan dentro de 15 horas. ¡Ay, no! Por Dios. ¿De verdad? ¿Por qué tienen que poner tantas pausas? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Bueno, nos dice aquí. ¡Hurra! La máquina de los contratiempos ya está completamente desactivada. Bien hecho. Lo malo es que ahora Santa anda con retraso en el taller y necesita tu ayuda para preparar los regalos. Vuelve dentro de 15 horas 9 minutos y ayuda a Santa a salvar Navidad. Ok. Bueno, pues ya nada más queda supongo que una parte que la estaremos haciendo próximamente y supongo que ya será la última. Así que ya estamos por fin a punto de terminar esta larguísima misión y nos vamos a ganar en el próximo video un poste de Polo Norte. Y lo más importante, el regalito este del osito animatrónico. Súper genial. Bueno. Aquí está Jennifer celebrando su victoria. Y bueno, pues chicos, los veo en el próximo video, en la siguiente parte. No desesperen si me demoro tantito en subirlo. Ya saben que empezando con otras cosas, otras actividades, pero trato dentro de lo posible hacerlo lo más rápido que puedo. Y pues también les tengo una sorpresita. Vamos a estar subiendo un video especial con un truco que quizás a muchos de ustedes les interese. Así que bueno, estén pendiente de los videos. Suscríbanse para que les llegue ahí la notificación. Cuando estén listos, denle like al video para pues animarme a seguir subiendo estos videos. Y ya chicos, ahora sí ya me despido. Y los veo hasta la próxima. Bye bye.